Shakira se queda con la custodia de sus hijos, se mudará a Miami. Según el diario El País, la cantante colombiana Shakira y ahora el exfotbolista Gerard Piqué han llegado a un acuerdo respecto a la custodia de sus hijos, Milan y Sasha. Entre los acuerdos se reveló que iniciando el año 2023 se mudarán a Miami. Estos cambios se dan porque la expareja busca que sus hijos se mantengan un poco más alejados de la presión mediática.